Hoy yo freno feo, voy a ponerme lo mejor Espérate, 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 ahora sí Hoy yo freno feo, voy a ponerme lo mejor que tengo en el closet Hoy me sale un video pa' TikTok En la cima voy a grabar y el que no me quiera ver Que me demanda Que ruede, que ruede, que ruede Que ruede y me demanda Que ruede, que ruede, que ruede Que me demanda Que ruede, que ruede, que ruede Que ruede y me demanda Que ruede, que ruede, que ruede Pa'l carajo lo que hablan mal de mí Pa'l carajo lo que montan mal de mí Se llenaron lo que montaron de mí Se acercan y la careta se la vi Pues no me paga la renta No me paga la guagua No me importa quién comenta Si en mi día se revienta No me paga la renta No me paga la guagua No me importa quién comenta Si en mi día se revienta Que me devalda Carruada, carruada, carruada Carruada, carruada, carruada Carruada, 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 carruada 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 Carruada, carruada Dile Adrián, jaja Dile Adrián, jaja Dile Adrián, jaja